Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a trabajar ahora una guía de ingeniería. Son algunos ejercicios que voy a resolver. En realidad es una guía de la cual ya he trabajado algunos ejercicios que van a encontrar en los videos anteriores que he subido. No obstante, me voy a centrar a unos aspectos más relevantes del tema. Por ejemplo, este 5 ya lo resolví en el video que tiene la cuestión de racionalización. Bueno, vamos a resolver este caso. Nos dice que simplifiquemos el cociente, este cociente. Para ello, pues es muy importante la siguiente recomendación. Tenemos 1 entre de x menos 1 entre de 1 más 1 entre de x cuadrada menos 1. ¿Ok? Y no se salió, pero bueno. x cuadrada menos 1 se puede factorizar, es una diferencia de cuadrados como x más 1 por x menos 1. ¿Verdad? Bueno, de ser así, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar a todo esto por x más 1 por x menos 1. Vamos a multiplicar 1 más 1 entre de x menos 1. De igual manera lo vamos a hacer aquí, x más 1 por x menos 1. Y aquí me queda 1 más 1 y aquí lo vamos a poner como x más 1 por x menos 1. ¿De acuerdo? Y bueno, hacemos las operaciones. Cuando hagamos esto, me va a quedar x más 1 por x menos 1. Cuando multiplique este por este más, después se va a cancelar este con este y me va a quedar x más 1. En el denominador me va a quedar x más 1 por x menos 1. Pero después esto se va a cancelar con esto y me va a quedar más 1. Simplificamos, arriba me va a quedar x cuadrada menos 1 más x más 1. ¿Sí? Este x cuadrada viene de esta simplificación. Aquí abajo va a ser x cuadrada menos 1 más 1. Esto se cancela. Arriba el 1 y el menos 1 se cancela. Me queda x cuadrada más x entre de x cuadrada. Factorizamos x. x por x más 1 entre de x por x. Se cancela y el resultado sería x más 1 entre de x. El inciso, el inciso C. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice un alambre de 21 metros se divide en dos partes, de tal modo que la longitud de una de ellas es tres cuartas partes de la otra. Pensemos que esto todo mide x. Entonces, si yo voy a hacer dos partes de esto, una se va a llamar x. Ajá. Pensemos que voy a trozar esto en una fracción que se llama x y la otra va a tener tres cuartas partes de x. Y se divide en dos partes, de tal modo que la longitud de una de ellas es tres cuartos de la otra. Pensemos que una se llama x y la otra tres cuartos de x. La pregunta es ¿Cuánto es la longitud de cada una? Pues sabemos x más tres cuartos de x es igual a veintiuno. Multiplicamos por cuatro toda esta ecuación. Me queda cuatro x más tres x igual a veintiuno por cuatro. Entonces, aquí me queda siete x es igual a veintiuno por cuatro. X sería veintiuno por cuatro entre de siete. X sería siete por tres. Me da veintiuno por cuatro entre de siete. Siete y siete se cancela. X vale doce. Una fracción o una parte de la longitud mide doce. Pues ya sabemos que el resultado tendría que ser este, ¿Verdad? Ahora vamos a hacer tres cuartos de x, pues sí, tres cuartos de doce. De doce, bueno, tres entre de cuatro. Doce es cuatro por tres. Cancelo y queda nueve. Nueve y doce, ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio que viene aquí. Y nos dice lo... Dice, la siguiente ecuación. ¿Qué valor tiene que tener k para que esta igualdad se cumpla? Bueno, pues cuando nos damos un valor, x tiene que ser uno, es la raíz. Entonces sería uno al cuadrado más k por uno menos... Bueno, yo pienso que aquí es menos dos igual a cero. Uno al cuadrado es uno. Esto es k menos dos igual a cero. K va a ser dos menos uno. K es igual a uno. Entonces, k vale uno. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Dice, un hacendado compró cuatro vacas y siete caballos por 514. Es decir, cuatro vacas, cinco caballos igual a 514. Después, ocho vacas, nueve caballos por 818. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues es un sistema de dos incógnitas. Hay que resolver este sistema de dos incógnitas. Para ello, pues, lo que tenemos que hacer es únicamente... Este, después, resolver este sistema de dos por dos. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues hay tantos métodos. Un método muy rápido es una y resta. Es decir, yo voy a simplificar v. Entonces voy a multiplicar por cuatro abajo y por ocho arriba. Si multiplico por ocho arriba, me queda treinta y dos B. Cinco por ocho, cuarenta C. Y me va a quedar quinientos catorce por ocho. ¿Sí? Pero ahora voy a multiplicar por cuatro abajo. Pero con signo negativo. Entonces me quedaría treinta y dos B. Menos cuatro por ocho, menos treinta y dos. Cuatro por nueve. Menos treinta y seis C. Y aquí me va a quedar menos cuatro por ochocientos dieciocho. Si sumamos esto, esto se cancela. Y me queda cuarenta menos treinta y seis. Me quedaría cuatro C. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la siguiente operación que sería quinientos catorce por ocho. Me quedaría cuatro mil ciento doce menos. Ochocientos dieciocho por cuatro. Tres mil doscientos setenta y dos. Entonces me quedaría cuatro. Once menos treinta y dos setenta y dos. Ochocientos cuarenta. Cuatro C es igual ochocientos cuarenta. C ochocientos cuarenta entre de cuatro. Queda doscientos diez. C dice que es doscientos diez. Me dice callar el costo de una vaca y de un caballo. Híjoles, a ver, cuatro vacas. Ah, perdón. Aquí hay un error. Yo cometí un error. Aquí es siete. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Vamos a ver. La idea es la misma. O sea, la operación es la misma. Solo ocho por siete es cuarenta y dos, ¿verdad? Cuarenta y dos. No, siete por ocho. Ajá. Siete por ocho es cincuenta y seis. Perdón. Cincuenta y seis. Entonces esto se simplifica a cincuenta y seis menos treinta y seis. Me queda veinte, ¿verdad? Veinte C. Entonces veinte C es aquí. Y C sería ochocientos cuarenta entre de veinte es cuarenta y dos. Entonces aquí me queda C es igual a cuarenta y dos. Y bueno, si C vale cuarenta y dos, entonces la vaca cuesta cincuenta y cinco. ¿Sí? O ya teniendo cuarenta y dos, puedo sustituir en cualquiera de arriba. Por ejemplo, en cuatro B más siete C es igual a quinientos catorce. Cuatro B más siete por cuarenta y dos igual a quinientos catorce. Entonces cuatro B es igual a quinientos catorce. Siete por cuarenta y dos. Tocientos noventa y cuatro. Cuatro quinientos catorce menos dos noventa y cuatro. Quinientos catorce menos dos noventa y cuatro es doscientos veinte. Entre de cuatro. Cincuenta y cinco. Y de esa manera tenemos la solución. Un último ejercicio que vamos a agregar a esta. A esta clase del día de hoy va a ser el siguiente. Nos dice que la figura formada por la siguiente recta nos pide calcule la suma de los ángulos beta y delta. Considerando que uno es veinticinco y el otro es. Me imagino que aquí tiene que ser que alfa es veinticinco y fi vale treinta. Entonces este vale treinta. Y esto vale veinticinco. Es lo que interpreto. Y nos pide calcular el ángulo delta. Pues bueno, por opuestos al vértice esto vale treinta también, ¿verdad? Este vale veinticinco. ¿Sí? ¿Cuánto vale este ángulo entonces? Pues si hacemos el análisis esto tiene que valer ciento ochenta. Entonces este más veinticinco más treinta es igual a ciento ochenta, ¿verdad? Entonces gama vale ciento ochenta menos cincuenta y cinco. Entonces ciento ochenta menos cincuenta y cinco es ciento veinticinco. Ciento veinticinco vale gama. Si me pide el valor de gama más el de beta, veinticinco, pues entonces gama más beta. Este ciento veinticinco, beta vale veinticinco, esto es ciento cincuenta. Entonces es este inciso. Ok, pues bueno, esto es unos ejemplos de solución para guías de la ingeniería. Esto está relacionado directamente con el Tecnológico Nacional de México, con la Universidad Veracruzana. Hoy en día la mayoría de universidades presenta el Exani 2, del cual ya hice un video y probablemente más adelante hago otro. Pero pues ya se tiene todo, todo el amplio este espectro de guías para estudiar e ingresar a una ingeniería. En este caso, esta guía corresponde a una guía que en su momento aplicaba para el ingreso a la naval y el ingreso al ejército mexicano. Bueno, si te gustó esta clase, por favor dale like, compártelo, comparte el link de este canal para otras personas que considere les puede interesar. Y por supuesto te pido que te suscribas porque eso me va a incentivar para seguir haciendo más videos. Y de igual manera activa la campanita para que en el momento que yo suba un video inmediatamente tengas la actualización. Muchas gracias.